Te pasó algo así, que sabes que no lo hemos hablado y es interesante, la movida con Gazir, que hicisteis una batalla preciosa en Red Bull, seguramente dos de los mejores competidores del mundo, y es cierto que a la gente le sorprendió mucho que tú dieras tan buen nivel, y cuando llegó la réplica fue como que tú te desentendiste la batalla, como que mentalmente hiciste un breakdown de que te fuiste de la competición y Gazir presionando, presionando, ya se llevó la batalla. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo viviste? Bueno, yo creo que yo no he salido a decir nunca nada sobre esto, pues bueno, al final lo que tú estás diciendo, como que estaba batallando, luego dieron réplica y ya, desde que dieron réplica yo ya no estaba allí, o sea, ¿me entiendes? Dieron réplica y yo que como que, o sea, como que, o sea, ¿cómo lo puedo explicar? Pero fue una decepción porque tú, o sea, te parecía que habías ganado, fue por eso. Pues mira que no, fue una decepción como por otras cosas, fue una cosa de muchas cosas en ese momento, ¿me entiendes? Entonces yo cuando ya dieron réplica, yo ya, o sea, han visto como cuando se activó el sentido del hombre araña, así como que todo se ve raro. Sí, te perdiste, ¿no? Ya yo ya no estaba allí. Te perdiste mentalmente. A ver, es que, os tocó la batalla en una tesitura complicada, que es algo que siempre recuerdo, que vuestra batalla fue después del incidente con el energúmeno de Skone. O sea, ¿te acuerdas? Evidentemente. Entonces, ¿eso nos cambió un poco el mental? Como tú vas focus para la batalla y ves que pasa eso, un momento de tanta mala vibra, ¿no te cambió el mental en ese momento? No, yo eso, en ese momento ahora ya ni siquiera me acordaba de eso. No, ya, la verdad, no. O sea, simplemente te fuiste mentalmente, ¿no? O sea, que no estabas... No, simplemente no, tiene una explicación. Mira, yo estaba, bueno, estaba batallando normal, batallando, respondiendo lo que decía, batallando normal y tal y ya, ¿listo? Entonces dieron réplica. Fue así, dos votos por Gassil, dos réplicas y un voto para mí. Sí. La réplica fue de Blas. Balleste te votó a ti, ¿no? No, no, no. A mí me votó Fox de Perú. Balleste votó réplica. Cierto. Eimber y Cacha votaron por Gassil. Sí. Eso sí lo recuerdo, porque es el mejor dicho, eso sí lo recuerdo. ¿Te parece una votación justa, así por encima? Para mí está bien, o sea, yo como que, o sea, como que lo que yo nunca voy a poner en discusión es, o sea, el jurado sabrá lo que hace y lo que no, ¿no? Porque es muy fácil uno decir, no, yo gané la batalla y la rima que tú piensas que era un 200, el jurado lo ha escuchado 300 veces. Vale, y entonces, después de la réplica, ¿qué es lo que te pasó mentalmente? Bueno, listo, entonces yo, dicen réplica, entonces yo veo cada uno de los jueces que hace así, dice, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Y yo me quedé como que... ¿Cómo es posible eso del palo? ¿Cómo no se le han dado a Gassil, no? No sé, supongo, supongo. Ya, 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 ya. Creo recordar que sé quién fue, no lo voy a decir, porque tengo la imagen en la cabeza, pero no le voy a decir que no quiero... Ya está. Me acuerdo de quién lo hizo, es que tengo la imagen, ¿sabes? Pero te entiendo, sí, sí, sí. Entonces ese gesto fue como... No fue como una sensación de... Para intentar entenderte. Dijiste, ¿en verdad no merezco estar aquí? Como mentalmente, ¿en verdad no merezco pelear esta réplica? Sí, sí, sí. Entonces ya como que, ay, no. Y entonces vi esto, eso, o sea, por mi cabeza pasaron cinco mil cosas. Pasó eso, pasó esto, pasó diciendo, uy, me van a matar en redes. Qué putada, es que qué poco hablamos, qué poco hablamos de lo que os matan y de la presión que tenéis, ¿eh? Qué putada. Y entonces yo dije, bueno, pues... Se te vino todo. Se te vino todo en la cabeza. Ya, lo que dije en mi mente fue, que se la den. O sea, ya las personas que dicen que no, que es que Gassir le cerró todas las puertas argumentales, yo no estaba allí. Si a mí me preguntan qué dijo Gassir, no sé. Ya, 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 ya. Yo creo que el momento en el que se te nota el breakdown mental es como cuando tiras una rima y es como que te vas, la tiras como sin ganas. Y cuando tú sueles marcar el punz y ahí digo, Maris no está. Se ha acabado Maris, ¿sabes? Y bueno, fue un aprendizaje. Tampoco Gassir ganó ese día. Acabó ganando Mau el asesino. Yo creo que ese día hubiera llegado, que no hubiera llegado a la final, hubiera ganado Mau. Era el día de Mau. Yo lo siento, no sé cómo lo sientes tú. Sí, ¿no? Sí. Ese feeling. Era así y sucedió así. Yo personalmente nunca me maté por lo que hice. Porque igual yo entiendo las expectativas que puede tener la gente, no sé qué cosa, pero bueno. Igual a pesar de que antes no tenían expectativas, hemos estado aquí. A pesar de que antes las expectativas eran negativas, hemos estado aquí. Entonces a pesar de eso, vamos a seguir aquí, ya sea, muchachos. Así como los impuestos. Aunque no me apoyen, voy a seguir creciendo. Mira el multiverso, mira el multiverso. Hoy he hecho la declaración trimestral de enero, para que lo sepas, de impuestos. La declaración de impuestos trimestral de enero. Gracias. Gracias. Gracias.